Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la presentación de un proyecto importante para la ciudad, un proyecto que viene a conectar barrios, que es el Eje Norte, el Eje Verde Norte, un proyecto de un millón y medio de euros con un plazo de ejecución de cuatro meses y que viene a cumplir varios pilares fundamentales que son denominador común en todos los parques y zonas verdes que estamos reformando en la ciudad. Y es la conectividad de los diferentes barrios de la ciudad, no solo con el casco histórico, sino entre ellos mismos, y también la accesibilidad. Es clave que todas las personas, independientemente de nuestras capacidades físicas, podamos acceder a nuestras zonas verdes y disfrutar de ellas en igualdad de condiciones y también no solo en los días soleados, sino también en épocas de lluvias abundantes, podamos acceder a estas zonas verdes con total facilidad. En este caso, el Eje Norte es un recorrido... ¡Uy! Nos hemos ido al final. Está bien, lo primero hay que dar las gracias. Como comentábamos, vemos como en el parque O'Donnell y en el río Henares, vemos como no eran caminos accesibles. En el momento que llovía, ninguna persona podía disfrutar de estas zonas verdes. Por lo tanto, la importancia de la accesibilidad en todos los parques y zonas verdes de la ciudad. Aquí vemos el antes y el después, tanto del río Henares como del parque O'Donnell, de lo que estamos muy satisfechos. Porque vemos que en esta época otoñal y ya llegando el invierno, la gente nos felicita porque por fin pueden disfrutar de esas zonas verdes independientemente de la estación del año. El primer tramo del Eje Norte es esta zona del parque lineal pegado al Arroyo Bañuelos, al Corte Inglés. Un parque lineal que ahora mismo está con esa entrada que se hizo originalmente y que vamos a ver cómo se reforma con una zona estancial nueva donde podemos iniciar ese Eje Norte. En el Eje Norte vamos a ver diferentes zonas de este Eje Norte en el cual el denominador común de estas zonas es la mejora de la accesibilidad, la uniformidad y la homogeneidad del mobiliario urbano y también esa cartelería que nos va a permitir tener un recorrido continuo de aproximadamente 10 kilómetros por toda la ciudad. Dentro de esos 10 kilómetros, un 90% transcurre por caminos integrados en zonas verdes ya existentes que se mejoran y un 10% por conexiones urbanas que también vamos a ver en las diferentes zonas cómo cambian y cómo mejoran para tú tener conocimiento de que estás dentro de ese corredor que conecta diferentes espacios de la ciudad. La primera zona es ese parque lineal de Bañuelos. La segunda es esta zona entre el barrio de La Garena y el barrio de Ibiasa, del parque del pasillo verde del Camarmilla. Vemos cómo esos pasos de cebra, que ahora mismo no tienen avance, se transforman en una única acera con un marcado carácter verde, con ese eje verde que va a conectar mediante arbolado, mobiliario urbano característico, estos dos barrios, el barrio de La Garena con el barrio de Ibiasa y el Chorrillo. Otra de las zonas es el parque Felirrodillo de la Fuente, un parque que se hizo con el proyecto de urbanización de la zona. Este parque que pega a la A2 y a la trasera de diferentes residencias y del barrio del ensanche y vemos cómo vamos a mejorar esa accesibilidad de los caminos. Ahora mismo ese parque, cuando llueve, en algunas zonas es intransitable. Por lo tanto, buscamos mejorar esa accesibilidad en el parque lineal Felirrodillo de la Fuente. Aquí estamos en esta tercera fase del eje verde norte, la primera la Garena, la segunda el pasillo verde de Camarmilla y la tercera el Felirrodillo de la Fuente. Y otro punto inaccesible, continuamos por el parque Felirrodillo de la Fuente hasta llegar al bosque Sigaus, ese bosque de reciente creación, tiene aproximadamente un año y medio donde se han plantado más de mil ejemplares que vienen a completar este corredor verde pegado a la A2 y que aquí encontramos un punto de no accesibilidad. Vemos cómo vamos a mejorar completamente esa conexión entre el barrio del ensanche y el barrio de Ciudad del Aire para poder conectar a la gente con el jardín botánico de Alcalá de Henares. Aquí vemos cómo es una rampa completamente accesible y vemos ese paso de cebra con esos elementos característicos que van a tener todos los pasos de cebra que crucen el eje norte. Aquí vemos ese paso de cebra con un resalto, no te bajas de la misma plataforma. Es también muy importante que ese recorrido se haga en condiciones de completa accesibilidad. En este caso vamos a poder recorrer estos 10 kilómetros sin bajarnos de la misma plataforma. Es un proyecto de zonas verdes parecido al de peatonalización del casco histórico. Es decir, yo puedo recorrer desde Puerta de Madrid hasta el río Henares en un futuro sin bajarme de la acera, sin bajarme de la misma plataforma. Puedo pasar por la calle Santa Úrsula, por la calle Libreros, por la calle Colegios y en un futuro la calle Fernán Falcón, que es un proyecto que ya presentaremos, sin bajarnos de la acera. Y eso es muy importante para personas con movilidad reducida o personas mayores que pueden seguir el mismo recorrido. En este caso tiene esa connotación verde, ese eje verde, ese eje norte, que va a recorrer esos pasos de cebra que están con una temática diferente al resto de pasos de cebra de la ciudad. Es un proyecto nuevo que viene a adecuar ese mobiliario urbano de todo este eje norte, con zonas estanciales, con una mejora también del arbolado, y viene a unificar estas zonas verdes que tenemos en la ciudad, pero que necesitan unificarse para poder tener un recorrido lineal y que la gente pueda disfrutar y así unir los diferentes barrios de la ciudad. Sin más, doy la palabra al concejal de Urbanismo, Alberto Brasquez. Bueno, efectivamente estamos hablando de un proyecto transversal que va de este a oeste, que afecta a diferentes barrios de la ciudad, que los conecta a través de este eje norte, que hemos llamado eje verde norte, eje peatonal norte, con una inversión de 1,5 millones de euros. Y yo quería poner en valor las inversiones que estamos realizando a través de los presupuestos municipales de este año 2022, que aprobamos en fechas pasadas, y que están permitiendo, entre otras cosas, realizar todo este tipo de actuaciones. Actuaciones que son gracias a ese presupuesto de inversión, donde había 30 millones de euros destinados a inversiones municipales de diferentes tipos, 7 millones de euros destinados a zonas verdes, a áreas estanciales verdes, a lo que sería un alcalá verde y sostenible, y que dentro de esos 7 millones, este millón y medio forma parte de uno de los proyectos más importantes que vamos a cometer, que es este eje verde norte a lo largo de diferentes barrios. Sí que quería poner en valor también, y volver a recordar, que a día de hoy, hoy, seguimos pagando en el día de hoy, 7 de noviembre, 30.000 euros al día por los despilfarros y la mala gestión del Partido Popular. Y es bueno que cada vez que nos reunamos, lo recordemos, porque cada día son 30.000 euros. Es como cuando alguien coge un taxi y que bajas la bandera, pues la bandera son 30.000 euros, solo por venir hoy a trabajar y porque cada uno de vosotros estéis aquí en esta rueda de prensa, nos cuesta a todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares 30.000 euros del despilfarro y de la mala gestión del Partido Popular, ese Partido Popular que quiere luego poner en valor lo que era ese retorno al pasado. Bueno, pues son 30.000 euros al año, son 11 millones de euros. Este parque y esta zona verde cuesta 1,5 millones de euros. Con esos 11 millones de euros que destinamos solo a pagar la deuda y que la destinaremos durante muchos años más, o sea, la legislatura acabará y seguiremos pagando 30.000 euros al día de los despilfarros del Partido Popular en la próxima legislatura, pues con esos 11 millones haríamos 7 ejes verdes en la ciudad y los tenemos que destinar a pagar la deuda. Eso es importante porque cuando los vecinos nos reclaman mejoras en las aceras o mejoras en los viarios públicos de Alcalá de Henares, que seguramente tienen razón y que hay que poder llegar y que estamos en una senda de poder ir avanzando en la mejora de las infraestructuras públicas de la ciudad, 11 millones de euros no los destinamos a la ciudad, los tenemos que destinar a pagar la deuda de Bartolomé González, a pagar la deuda de los gobiernos del Partido Popular y es bueno que lo recordemos porque creo que hay que tener memoria de lo que sucede, aunque la situación económica se haya mejorado, aunque hayamos reflotado este ayuntamiento, 11 millones de euros cada año van a pagar todos los desmanes y los despilfarros de Bartolomé González y del Partido Popular en 12 años de gobierno. Y este proyecto ataca, digamos, cuatro barrios, fundamentalmente pasa por cuatro barrios, que los ha relatado el concejal de Medio Ambiente y yo quería brevemente recabar qué es lo que estamos haciendo además en esos barrios, porque creo que es importante tener un concepto de que hay obras que se están realizando en el casco histórico, en la peatonalización, pero hay infinitud de obras que estamos realizando en todos los barrios de la ciudad. Estamos hablando de La Garena, un barrio donde comienza este eje verde norte en la zona de Bañuelos, en la zona de la entrada del Corte Inglés, pero es que en breve van a comenzar las nuevas obras de la mejora de la movilidad de la avenida Juan Carlos I en el entorno del IES Francisca de Pedraza. Continuamos mejorando todo lo que es el eje de la avenida Juan Carlos I en torno a la movilidad de esa vía y culminará el próximo año con el asfaltado de toda la avenida Juan Carlos I desde el Corte Inglés hasta la avenida Europa. Un proyecto muy importante que vamos a seguir acometiendo aquí en el barrio de La Garena, con mejoras de la iluminación LED que iremos presentando. En definitiva, diferentes obras que culminarán al final de la legislatura. En el entorno del barrio de Ibiasa y El Chorrillo se ha realizado la pasarela, se ha abierto la pasarela sobre el arroyo Camarmilla, que multitud de vecinos y vecinas utilizan cada día y que permite conectar con el barrio del Olivar. Y en esa cercanía de acercar estos dos barrios, pues multitud de personas las están utilizando cada día. Solo hay que ir allí y ver la gente que lo utiliza cada día. Pero es que además estamos actuando en el entorno de Ibiasa, en El Chorrillo, pues en la calle Doctor Marañón, que hicimos toda la mejora de movilidad. En la calle Torres de la Alameda, en definitiva, seguimos trabajando también en el barrio de Ibiasa y El Chorrillo. En el entorno del ensanche, de lo que es el barrio del ensanche, que fundamentalmente afecta este eje verde norte, una gran parte afecta al barrio del ensanche en ese parque Félix Rodríguez de la Fuente, que son más de dos kilómetros de extensión del pasillo verde, de lo que se llamaba el antiguo pasillo verde en el barrio del ensanche. Bueno, pues hemos realizado multitud de obras, entre ellas el asfaltado y la mejora de la movilidad de la calle Damaso Alonso, un nuevo baby deporte que está siendo muy bien utilizado en la zona de la Ciudadela, en la propia calle Damaso Alonso, la mejora de los juegos infantiles de ese parque del entorno de Damaso Alonso, con el concepto de áreas deportivas y recreativas. Y por último, llegamos a la Ciudadela del Aire, un barrio que ha experimentado un sustancial cambio de cómo nos lo encontramos en 2015, con unas obras paralizadas, unas obras que el Partido Popular, a nivel nacional, con Mariano Rajoy y a nivel local, con los gobiernos del Partido Popular, empantanaron en el barrio. Las obras estaban paralizadas en el año 2015, cuando empezamos a gobernar, un barrio paralizado completamente. Nos encontramos ahora con un barrio con una urbanización del siglo XXI, el barrio que mayor inversión ha sufrido en cuanto a la movilidad, con 4 millones de euros en la mejora de todo lo que es la urbanización, que vamos a poner en marcha un centro social y deportivo con otros 2,8 millones de euros que le da la vida al barrio y, en definitiva, finaliza ahí ese eje verde norte con la conexión con lo que es el parque botánico. Con lo cual, tenemos 10 kilómetros de recorrido para todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares en ese concepto de mejora de la movilidad peatonal, de la conexión verde y sostenible que tiene la ciudad de Alcalá de Henares. Para dar paso al señor vicealcalde, a Miguel Ángeles Cano. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ya estamos ante la presentación de un eje verde norte, pero creo que estamos ante algo más que esta presentación. Esta presentación es una más de todo el trabajo que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo y de encontrarnos una ciudad, y me gusta recordarlo, y además lo recordaré de aquí hasta que pueda, que nos encontramos una ciudad completamente abandonada, una ciudad donde el Partido Popular, como bien ha dicho Alberto Blázquez, dejó 300 millones de euros de deuda, no se podía invertir, nadie quería invertir, nadie quería comprar en este ayuntamiento por la deuda que había, no se pagaba a los proveedores. Nos hemos encontrado, además, con una pandemia dos años que ha tenido la ciudad paralizada, y mientras otros se dedicaban a criticar, yo he sido oposición de este alcalde, y nos importó más la ciudad que solo hacer oposición, porque sí, por decir lo malo que era el equipo de gobierno. Y nosotros desde el principio de la pandemia nos sentamos a hablar sin mirar nuestros colores, cada uno tenemos nuestras ideas, pero nuestro color fue el de Alcalá de Henares. Entonces, luchamos por Alcalá de Henares, por sacar de esa pandemia, había mucha gente muriendo, e intentamos que Alcalá sufriera lo menos posible y además avanzara. Y este proyecto del Eje Verde Norte, así como todos los proyectos que vamos presentando y que se presentarán muchos más, es parte de ese entendimiento, de ese consenso, de esa necesidad de hacer ciudad. Por lo tanto, uno se siente orgulloso cuando ve esto, cuando los vecinos nos dicen, oye, mi barrio sigue todavía con suciedad o sigue, y le dicen, no, es que se va a cambiar, es que hay un proyecto ya para él. Y cualquier barrio de Alcalá tiene su proyecto, porque entendemos lo que es un modelo de ciudad, y en ese modelo de ciudad que ya marcamos en esa agenda urbana, tenemos claro hacia dónde quiere ir Alcalá de Henares. Otros empiezan a pasear por la calle, otros se han dado cuenta, saliendo a la calle, no sé cuál es el lema del Partido Popular ahora, saliendo a la calle o visitando la calle, debe ser que antes estaban en sus casas y no salían a la calle. Nosotros tenemos claro lo que es la calle, lo que es Alcalá de Henares, lo que nos encontramos y lo que queremos. Entonces, esto es parte de un pasado que ya no va a existir, gracias a este equipo de gobierno, con un presente donde no se hacen obras porque vengan las elecciones, sino que se llevan haciendo obras desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos claro lo que es una ciudad y lo que queremos para nuestros hijos, y esto es parte del futuro, y de ese futuro que además hemos dejado escrito, y no solo eso, sino lo hemos dejado también escrito, y quiero decirlo, tenemos 3.041 parados menos, y somos motor de la Comunidad de Madrid, habiendo superado una pandemia, y habiendo sufrido lo que esta ciudad ha sufrido, con esa duda de 300 millones, no solo se ha salido de eso, sino que a día de hoy Alcalá avanza. ¿Por qué? Porque gracias al consenso que tiene este equipo de gobierno, y a la unidad de este equipo de gobierno, la gente se encuentra que quiere invertir en nuestra ciudad, y por eso está llegando, ha bajado el número de parados, se ve un Alcalá con un futuro, y desde aquí, pues, agradecer al equipo de gobierno, en general, a todos, y agradecer a aquellos alcalainos, los alcalainos no son tontos, tienen muy claro quién está trabajando por esta ciudad, y ojalá el día de mañana podamos ver construido todos aquellos futuros de ciudad que tenemos claro desde este equipo de gobierno. Así que, no me voy a extender mucho más, y doy la palabra al alcalde Javier Rodríguez. Hola, buenos días a todas las personas que estáis aquí, y a los que nos podáis seguir en los distintos medios de comunicación. Como sabéis, desde hace meses, os estamos contando que uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno es la accesibilidad al centro histórico desde todo el opario de la ciudad, especialmente desde lados hacia el interior. Eso es algo que teníamos en los programas del Partido Socialista, también en Ciudadanos, que coincidíamos en ver una forma de la ciudad en la que, ya que el ocio lo hacemos en el centro histórico, se facilite esa llegada. Pero también hemos trabajado durante estos dos, tres últimos años en la creación de otros ejes transversales que unan barrios, que sirvan para generar nuevos itinerarios, nuevos recorridos, y este es el mejor ejemplo de ello. El Eje Norte es un eje que viene a unir un barrio poblado, entre comillas, nuevo, como es La Garena, con El Chorrillo, un barrio más tradicional, que lo viene a unir también con todo ese parque lineal del ensanche, un barrio también de los años 90, aproximadamente, que lo une a una zona de la ciudad que durante años era inutilizada, que son el espacio entre el A2 y la antigua base militar de Primo de Rivera, y que termina uniéndonos a un barrio muy renovado, que es el de la ciudad del aire, y al Jardín Botánico, que es una auténtica joya de la ciudad, con la que, por cierto, hemos firmado hace poco un convenio para su promoción, para su mejor conocimiento entre los vecinos y vecinas de Alcalá. Hablamos de 10 kilómetros, que en un 90% circulan por unas sendas naturales, por unas sendas verdes, por esos espacios verdes de la ciudad, de Alcalá de Henares, que tiene más espacios verdes que nunca en su historia, porque el Jardín Botánico no existía hace 40 años, ni existían los parques que se van a recorrer por esta ruta. En definitiva, que estemos orgullosos de que esas zonas verdes que nacieron como dotación de barrios, ahora van a estar interconexionadas. En un proyecto ambicioso, que además va a tener un futuro desarrollo aún mayor, porque estamos trabajando en la línea de unir el Chorrillo con lo que va a ser todo ese nuevo barrio del Olivar y de las sedas, junto con ese espacio de parque forestal, de parque verde que tiene Espartales, que es otro de los ejes que desarrollaríamos en el futuro, pero que desde luego esta ruta que aquí se marca es una ruta que hacen muchas personas de Alcalá de Henares cuando practican deporte, cuando le gustan de correr y de ponerse en forma los fines de semana, también los días de diario, y también va a ser un lugar para el paseo, para el paseo de las familias, para el disfrute, y ha sido fácil, ha sido fácil llegar a un acuerdo en este equipo de gobierno porque ambos partidos, Ciudadanos y PSOE, compartimos la visión de que la ciudad es de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, y que lejos de los extremismos de una conservación absoluta y que priorice, digamos, las zonas verdes como si fueran zonas ancestrales y que se deben conservar o el asfalto y el hormigón como otros propugnan, nosotros pensamos en zonas verdes, accesibles, urbanizadas y urbanísticas, y en un entorno urbano como son estas, pero que desde luego mantengan un lugar de isla verde, de reposo, de protección frente a las altas temperaturas, de disfrute para los chicos y chicas de la ciudad. En definitiva, lo que hacemos es unir realidades que ya existían con un concepto común y facilitando la posibilidad de que existan esos desplazamientos traversales entre los barrios que también son algo fundamental de la ciudad. La ciudad de Alcalá de Henares tiene su centro histórico, pero la ciudad de Alcalá de Henares tiene un gran patrimonio también en todos sus barrios y en toda la vida que sucede y que día a día se desarrolla en los barrios. Y quedamos a disposición de todo lo que nos queráis preguntar. ¿La inversión en parques en las 7 millones dentro de esa partida está la de la ciudad municipal? Sí, esto es una partida municipal, por eso hacemos hincapié en que es una cantidad importante, pero que también tengamos en cuenta esa cantidad importante anual de 11 millones de euros que seguimos pagando por las deudas del Partido Popular de Bartolomé González de 12 años de gobierno en los que no se pagaron la recogida de basura, no se pagaron los autobuses, no se pagó la depuración del agua en definitiva. Es por hacernos también una idea que en un presupuesto de 220 millones de euros gran parte del mismo va para el funcionamiento habitual de nuestra policía, de nuestra limpieza, de lo que sí que pagamos al día de hoy y pagamos en tiempo y forma y que estas inversiones tan importantes son fruto de la buena gestión mantenida desde el año 2015 e incluso en estos últimos años con la pandemia por parte de este equipo de gobierno. Dinero municipal para el disfrute de los vecinos y vecinas de Alcalá de Hinares. ¿Cuánto fases? ¿Cuánto meses de intervención? ¿Cuánto comenzarían? No sé si se solaban con otros... ¿Quieres? Tú conoces mejor los calendarios. Sí, son cuatro meses de duración de ejecución. Estamos ya en la fase de adjudicación de estas obras, en la última fase del procedimiento de licitación. Por lo tanto, esperamos que en aproximadamente un mes, mes y medio den comienzo las obras y vamos a comenzar por la parte de Ciudad del Aire hasta llegar a la Garena. Es posible que ahora con la empresa nos sentemos y podamos simultanear diferentes acciones en función de las diferentes obras que se vayan haciendo y, bueno, como ha dicho el alcalde, es bueno recuperar espacios que ya se tienen como en este Eje Norte, como hemos hecho con el Parque O'Donel, porque a veces es más barato y mejor para la ciudad, no solo económicamente, sino recuperar lo que ya se tiene y poner en valor lo que ya se tiene. Tenemos grandes espacios verdes, pero buscamos desde este equipo de gobierno ponerlos en valor y en este caso el Eje Norte va a poner en valor muchas zonas verdes existentes, pero que se van a utilizar mucho más después de estas inversiones. ¿Son los puntuales o todo el recorrido? Porque hemos visto el paso de cartones en la avenida de Meco, pero toda la zona trasera, por ejemplo, de la zona de Meña, ¿eso sí? Sí, sí, es todo el recorrido. Un 90% transcurre por zona verde existente y un 10% en esos cruces que vemos, por ejemplo, en la calle Campo Real detrás del Palo Neruda, ahí vemos cómo acaba el pasillo del arroyo Camarmilla y tenemos que continuar hacia la ensanche. Pues toda esa conexión en la avenida de Otro Marañón también se va a hacer. Para que nos entendáis, es como un camino de Santiago en pequeño y en local. A lo largo de todo el recorrido tú vas a saber dónde estás situado mediante una serie de balizas, en el propio tramo de la acera y tú vas a saber que estás en ese Eje Norte y por lo tanto vas a tener una idea de qué caminos debes recorrer y hacia dónde debes seguir para trazar esta ruta.